... ...Farinelli fue el contratenor más célebre del siglo XVIII y XIX... ...Il Gran Castrato vivió 25 años en Aranjuez... ...y la convirtió en la capital europea de la música lírica barroca y de la ópera... ...ahora el Festival de Música Antigua de Aranjuez... ...dedica su 25 aniversario a su figura. ...Farinelli no dejó en Aranjuez solamente una huella en la música... ...sino que además ha dejado una huella en como es la ciudad hoy en día... ...eh, ha influido mucho, tuvo mucha influencia en el desarrollo de Aranjuez... ...tuvo mucha influencia en el urbanismo... ...tuvo mucha influencia en el diseño de los jardines, plazas. El festival también recupera una tradición del siglo XVIII... ...el juego de parejas, caballos que desfilaban y bailaban al son de la música... ...obra de Brunetti, música funcional... ...para poder adaptarse a los movimientos secuestres. Música que se ha hecho siempre para acompañar las evoluciones de la caballería... ...las evoluciones de los ejércitos... ...y procede de esta idea o de este género, fundamentalmente... ...es una música que está pensada, siempre está articulada a dos y a tres tiempos... ...las marchas son a dos y los galopes son a tres tiempos... ...para acompañar las evoluciones de los movimientos de los caballos. Festival ha unido a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre... ...y a Nocteto de Viento para celebrar esta tradición desaparecida hace siglos... ...los músicos usan copias de los instrumentos... ...para que el sonido sea muy parecido al de la época. Empleamos también el lenguaje declamativo de la música del XVIII... ...es decir, ornamentaciones, trinos y técnicas instrumentales... ...específicas de cada uno de los instrumentos... ...para conseguir que nuestro discurso musical... ...también suene al siglo XVIII. Hasta el 10 de junio, el Festival de Música Antigua de Aranjuez... ...rescata momentos históricos musicales... ...para que podamos deleitarnos con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!